Gretel Valdés tendrá que someterse a quimioterapia tras perder su dedo hace no mucho la actriz sorprendió a sus seguidores cuando reveló una noticia sobre su estado de salud la cual la estaba obligando a deshacerse de uno de sus dedos debido a un cáncer que podría poner en riesgo su vida cuando la famosa dio a conocer que se encontraba enferma debido a un cáncer que se alojó en su dedo sus fanáticos inmediatamente le mostraron su preocupación puesto que lamentablemente para evitar que se expandiera por todo su cuerpo tendría que tomar la dura decisión de cortarlo sin embargo recientemente ha compartido que para evitar una posible recaída tendrá que recibir quimioterapia ante esta noticia rápidamente los amigos y familiares de Gretel le enviaron mensajes de apoyo para que no se desanimara y por ende que tuviera muchas ganas de luchar para que así el cáncer no se vuelva a manifestar posteriormente Gretel realizó un en vivo en su cuenta de instagram donde explicó que se encuentra preparada para todo lo que tenga que venir pues está más fuerte que nunca para darle cara a su situación médica por lo que pedía tanto a sus seres queridos como a sus seguidores que no se alarmaran por otro lado valdés compartió que su cirugía ya se encontraba programada para la siguiente semana y así que luego de que salga del quirófano intentará ponerse en contacto con sus fans de inmediato para darles a conocer el proceso que tendrá que llevar a cabo para recuperarse y también mencionó que esto no sería todo pues debería de realizar terapias contra su cáncer para descartar eventualidades desafortunadas por último la actriz agradeció todas las muestras de cariño que le han sido enviadas por sus fanáticos desde que se reveló su enfermedad lo cual ha sido uno de los pilares en su fortaleza que la harán según sus palabras salir victoriosa por nuestro lado le deseamos mucha suerte y fuerza en este proceso que tendrá que pasar para que así como ella lo mencionó pueda salir victoriosa y sin ningún problema del cáncer enfermedad que sin duda alguna es horrible ya que como sabrán en muchas ocasiones es imposible de sobrevivir arrebatando la vida de poco a poco hasta que el anfitrión donde se aloja termina sucumbiendo debido a todo el daño provocado cuéntanos crees que gretel puede acabar con su terrible mal para saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like y